bien ya estoy dentro de arctica 1 que es un shooter triple a de los desarrolladores de metro ya veréis que graficazos así que bueno vamos a ver qué os parece press and hold any button el juego está doblado al español esto no hagáis caso voy a poner nuevo perfil ahí un momento voy a regalar una key del juego al primero que comente el vídeo y ponga babayaga así que ahí lo dejo también se ha dejado en la descripción del vídeo un grupo de telegram con enlaces de referidos de juegos de oculus donde los vas a encontrar a un 25% de descuento incluido este así que dicho esto continuemos esto ya empieza región bostock colonia ártica bienvenido a bostock espero que te guste el frío para cada hora que hace ahora mismo me encanta el frío soy victoria sé que te informaron cuando aceptas una victoria bueno fijaos que graficazos tiene este juego es que son una brutalidad pero máxima puedes ver que tenemos mucha seguridad aquí además fijaos qué mecánicas se puede interactuar con casi todo aparte que está doblado el español que eso es una brutalidad máxima la ciudad de la tendió a proteger la cúpula de viaje y lo harás casi todo por tu cuenta la tablet mira también qué tallazo que me ha flipado que es que puedo abrir la ventana y fijaos como entra la nieve ya es una es que es increíble tío ahora que hace mucho frío no todos en la ciudad de la recuerdo en eso solía haber una gran ciudad aquí había una universidad está todo como devastado no los que pudieron se fueron aquellos que no se reunieron en ártica 1 se construyó un muro para protegerlos pero la vieja cúpula de viaje era el núcleo y no estaba cerrada me han escaneado me siento escaneado confía en mi no te aburrirás hola aprendiz espero que no termines como comida de yaga victoria te mantienes caliente jaja qué gracioso dale mi pase a misa voy te abro si tenemos que seguir de fuera de todo venga toma esta inmersión ya digo que es una brutalidad máxima eh vale hierro eh que hace frío acabaremos con los bandidos venga va ya llegamos donde tenemos que llegar para empezar a jugar para saber supongo como es el como se juega en este juego no tenemos una locomoción libre como tal sino que tenemos una especie como de transportes ya predefinidos pero que está muy bien integrado en el juego bueno ahora lo veréis cuando llegue venga venga mencionó tu otra preocupación llagas los llagas la comida no era abundante muchos murieron de hambre muchos sobrevivientes tenían ya va va que quiero llegar quiero llegar ya va va que quiero llegar quiero llegar ah muy bien ah muy bien algas algo parecido convirtió a los llagas de gente desesperada por comida en algo bueno ya verás nos llamamos llagas por baba llaga la bruja era horrible y poderosa y famosa por comer niños los bandidos buscan deuterio los llagas además que mola porque escucho a la chica por aquí por aquí no o sea que está también el audio es que ya os digo estos juegos que hacían antes para oculus están a otro nivel es que hasta el día de hoy siguen siendo mejores que los de ahora o sea es increíble mira a tu izquierda esos dos están aquí para ir tras llagas vale hay que entre un poco de fresquito mira mira es como mola tío venga va que ya llegamos y a la derecha es la corte la que transporta aún puedes ver algunos de los huevos salados cam en vivo funciones de velocidad es activada el vehículo de suministros va a artica 1 yo diría que gráficamente es de lo mejor que hay todavía porque digo no es un juego nuevo pero es de lo mejor gráficamente que hay en realidad virtual espectacular y además mega inmersivo ey mira si hago así se pone oscuro vale vale esta camioneta es la mía para transportarme y ahora si ya empiezo ahora vais a ver lo que os digo de los teletransportes ya predefinidos pero aparte de teletransporte el juego es también a escala de habitación bueno ahora lo voy a enseñar a ver si llego y os lo enseño ¿qué me ha dicho? a que abra vale he transportado activation energy venga lo que os digo de la escala de habitación es que os podéis mover por todo el juego o sea que no solamente es teletransporte sino que también el juego es a escala de habitación es más hay cosas ocultas que las tienes que conseguir gracias a la escala de habitación estoy recto ¿no? si no me quiero mover mucho dame armas dame armas vale estas armas se recargan de forma diferente a lo de costumbre porque tienen capacidades magnéticas de autorrecarga ok para cargarla baja las manos hasta tus caderas así recógela muy buena maestra vale ojo mira aquí el cargador bueno además que el juego va mega fino por eso digo que cuando hoy en día jugamos a un juego que gráficamente es normalito y va mal de rendimiento no pensemos que tenemos que cambiar de gráfica ni de pc es que el juego está muy mal optimizado porque fijaos que gráfica dos tiene esto que mecánicas que físicas y el juego va mega fino vale así clic clic a la izquierda ok muy bien está más poderosa eh ninguna oh oh tiene un poco frío ya ya el he guardado si si que ya me he adelantado ya me he adelantado si 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 una así y la otra así ok ya estás listo para una simulación de entrenamiento venga vámonos vamos aquí a la realidad virtual venga va jugar venga venga que maravilla que es la realidad virtual que pasada venga 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 de transporto venga yo de aquí me puedo cubrir porque si es que a la habitación está que yo no me quiero mover mucho de la cámara oye bicho que pasa contigo antes de ello que ahora vamos en la cabeza estos puntos no te protegerán mucho pero ofrecen una estrategia agresiva de corto alcance el sistema los mostrará en amarillo combo kill ya me ponte a transportar ve al siguiente cuarto y veremos como lo hace ya está allí vamos a ir cambiando de sitio de posición que es duro el bicho este no vale seguid hágame quete el casco vale si, si, si venga vale ahí vamos de este lado del muro estamos protegidos muy bien muy bien tomarás tu transporte hacia la cúpula una vez que todo esté listo para que empieces a trabajar tenemos café raciones música libros aunque no tendrás mucho tiempo libre yo de hecho trabajo ahí y nunca duermo que le pongo podrás ver tus misiones en este navcom tú y yo estaremos en constante comunicación conectalo aquí en el escritorio hecho mira bien escucha tienes que despejar la terminal del metro de bandidos mantente alerta por cualquier otra cosa que viva vale, vale voy a despejar el metro si pero ten cuidado de no cruzarte con ese robot vigía está fuera de control y no sé qué hará si llega a verte ¿ya me puedo ir? enciende tu navcom y prepárate está toca aquí venga estaré en mi estación evitando que este lugar se derrumbe vale pues estoy aquí empecemos por el metro principales eliminando a todos los enemigos y secundarios desactiva el robot y protege el generador vale perfecto perfecto vámonos eh y si a comenzar no misión 1 ahora vámonos vale aquí tenemos que irnos al garaje cerramos puertas ya digo que inmersión máxima es una brutalidad tío es verdad que estos juegos que hacía Oculus Studio bueno también junto con el 4A Games ¿no? A Games ¿no? que es el de desarrolladores del metro pero es que Oculus Studio tenía unos juegazos y tiene unos juegazos que son pero de lo mejor que hay brutales vale misión 1 metro vámonos ya he llegado al metro bueno fijaos que detallazos por ejemplo yo puedo romper los cristales aparte fijaos que cuando hablo ¿veis? sale el vaho o sea que es una inmersión o sea se han currado hasta más mínimo detalle eh eh ratas bueno puedo ir por allí y también puedo ir por ahí o sea que voy a ir por aquí voy a pulsar esto esto lo voy a coger abrir el capó y ahora una vez que abro el capó ya tengo otro teletransporte que es ese de ahí voy a ir aquí y aquí encontraría un un disco pero como ya lo he cogido no me sale pero son cosas cosas ocultas que hay en el juego que tenéis que utilizar la escala de la habitación por ejemplo fijaos yo ahora mismo aquí no tengo más teletransportes pero me podría mover aquí y pulsar vale vale vámonos sigamos vamos al vicio ya por aquí ah mira esto que guapo flaca eh cuidado vale vale me tengo que mover para poder cubrirme es que si no me van a cubrir pero no me quería mover toma voy hacia arriba ven aquí ven ven bicho oh voy a poner al mismo sitio oh como te atreves vale vale hacia adelante ahí ahí oh surprise vale vale ¿alguno más? vale vale voy a ponerme allí oh el gordo No he cargado la cabeza Corre, huye, huye Oh, me han fulido Claro, es que si no me muevo Para cubrirme me van a furir todo el rato Pero bueno, voy a continuar En teoría ahora mismo tendría que ser así Y cubrirme aquí detrás Venga, voy a volver a un nuevo sitio Vale Hola ¿Alguna más? Eh, ¿dónde vas, bicho? Sal Oh ¡Hombre! ¿Qué te pensabas tú? Tropas pesadas Están muy bien armados y son más difíciles de derribar Los tiros a la cabeza son lo mejor Venga Poderosísimo Vale Venga Eso de que sea escala M flipa, eh Ahora es un buen momento para verificar tus armas Mantente alerta Minotaur Oh ¿Qué es esto? Formadura de poder no tiene energía Escóndete y espera que se recarre Pero un momento ¿A qué me estaba disparando? ¿Qué me estaba disparando? ¿Qué me estaba disparando? ¿Qué me estaba disparando? ¿Qué me estaba disparando? Hombre Eh, arriba ¡Muy bien! Ha sido muy rápido Hacia allí Oh, aquí me rafo el ir fijo, eh Oh ¡Huye, huye! Ahí Oh ¡Más! ¡No deberías haber venido! ¡No lo tenemos! ¡No! ¡Qué malo, Dios! Ah, si no me equivoco de lado ¿Dónde está? Ahí Oh Ah, está chungo, eh Eliminémoslo y vamos por un trago Ahora está por ahí ¡Atrápenlo! ¡Descargando! Lo manejaste bien Están viniendo en mayor cantidad que lo usual Y eso me molesta Venga, va Tenemos un generador importante en esta sección Una vez que nos encarguemos del robot Asegúrate de que esté bien Voy a llegar al robot Para que veáis un poco que esto de transporte tiene sentido Y yo lo voy a quitar porque tampoco quiero... Para abrirlo presiona el botón holográfico en la parte de atrás de tu mano derecha Eso es Puedes usar la tableta para ver los objetivos de la misión Estatus y tu ubicación Sí, 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 sí Venga, quiero seguir Detecto algo adelante Hay muchos Mantente alerta Sigue en movimiento Dirígete a la siguiente puerta 381 Busca cualquier pista para determinar el código Apertura Llagas Ahora sabes a lo que me refería Ya no son humanos Los llagas se mueven más rápido de lo que crees Cuidado Te dije que eran horribles Estoy viendo mucha actividad en el escáner Tal vez son más llagas Es probable que encuentres al robot en el área también Ah, esto de aquí es brutal Esto es brutal Creo que es ahora cuando me atacan aquí los bichos Eso no es Sí, 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 sí Vale ¡Aaah, bichos! ¡Buen trabajo! ¡Haces que se vea fácil! ¡Qué tensión! Mira el robot, ya estabas a punto de llegar ¡Mira, va! ¡Oh, no! Detecto algo enorme Muy grande Creo que es el robot Mantente alerta Mantente alerta ¡Prepárate! ¡Toma! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Puede que no te vea como una amenaza! Vale ¡Ey! ¡Aunque puede que sí! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Vale! ¡Las piernas son su punto débil! ¡Eh! Vamos a salir las piernas ¡Ven, ven, 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 bicho! ¡Hasta luego, bicho! ¡Buen trabajo! Vale ¡Ahora muévete y toma las baterías de su espalda! ¡Primera batería! ¡Hey! ¡Buen trabajo! ¡Solo una más! Deshabilito tu teletransportador ¡Dispárale en la cabeza para recuperarlo! Ya lo tengo ¡Vámonos! ¡Rabatín! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Pum! ¡Flota, flota, flota! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Sí, lo hiciste! Voy a hacer un diagnóstico remoto antes de mandar a algunos técnicos ¡Oh! ¡Ahora vea el generador! ¡Me ha como malvado, eh! ¡We, we, we! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muévete! ¡Cómo mola, tío! ¿Me puedo mover? Vale Yo Lo que digo Yo voy a dejar aquí el vídeo Tampoco quiero hacer mucho más spoilers Solamente quería que vierais Eh Cómo se ve el juego La mecánica que tiene La jugabilidad Está brutal Es posible que alguno piense Que como El juego no tiene movimiento libre Que es por estos Teletransportes ya predefinidos Que no va a gustar Pero Realmente el juego está hecho Para que sea así Y la verdad es que Vicia muchísimo Es muy arcade Como veis Es muy arcade Pero bueno El juego está brutal Y encima Doblado al español Todo La verdad es que me he llevado Una gran sorpresa con este juego Porque yo no lo conocía Lo he conocido ahora Y bueno Me ha flipado Me ha Flipado Así que Nada Ya hemos visto el Arctic A1 Bueno Es un juego de De Oculus No funciona con Virtual Desktop Tiene que jugarse con Air Link Pero aparte de eso Brutal Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Uy que he hecho Y como siempre digo Hasta Hasta el próximo vídeo 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 Vídeo